¡Bravo! buena noche ¡But Rousse! ¡Buenas de Ohes!!! ¡Buenas de Ohes! ¡Bueeno knowns... ¡Buenas de Ohes! ¡Buenas de O outros! ¡Buenas de Ohes! ¡Bohes noticias! ¡Buenas de Ores! ¡Sigamos! ¡Al más se la apoyamos! ¡El Chivo Tumbo! ¡El Chambolote! ¡El Peque Chino Perro! ¡El Pumbo Huevo León! ¡Y Viziana! ¡Para Ángel Chidi! ¡El Novio Agui! ¡Ondar Montoño Borro! ¡El Hoy! ¡El Vico! ¡Y para el Regañado! ¡Ese más se sufrirá! ¡Desde Indianópolis! ¡La Ciudad 365 y Grecia! ¡Puebla! ¡Buenas noches! ¿Cómo dices? ¡Hay un sabor! ¡Es el sabor de la Cuenca de Noche! ¡Desde Puebla a Capital! ¡La presencia de Armando Arrón! ¡Esta noche de extensiva! ¡Cómo dices! ¡Es el sabor de la Cuenca de Noche! ¡Esta noche de Chicago! ¡Illinois! ¡Esta noche más reparaciones emocionales! ¡En México! ¡Es tu Perú! ¡En Fred! Esta noche aquí en Chicago Hoy con más, ser bienvenidos Como dice Ya es el ritmo de la cuna para gozar esta noche Venle un sabor Esta noche La más cordial de que me digan La bonita base De Puebla hasta el Chicago De parte de Leo Hoy o Pani Siempre con más en Asia En el sabor Es el sabor de la cuna de la noche Al mismo día en el sabor de la cuna para gozar esta noche Esta noche Para mi compañero Esta noche Para mi compañero Fascinación Buenas noches Hasta la ciudad de Los Ángeles, California Para jugar Estas no se Arco de Cotevilla Repinia Para Ponceis Esto es el fax Esto es el fax Esto es el fax Este noche ¿Cómo dice Esto es el fax Lo que dice Esto es el fax Esta noche para la chica Longa El Chololita la Bella, en C, esto no es C, en la Roliga, en su callejita chingona, para Fernando Casanova, esto no es C, en su camisita de padrote, acá, en C, pero es genial, en C, y en la cinturía. C, y en la cinturía. ¡Ajá! 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 ¡Para el chilango chino, que está chipando un chino! ¡Esta noche es para el máster! ¡Ajá! 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 ¡Esta noche es para Luis, Luis! ¡Ajá! 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 ¡Aj Y el gordito cachondo Esto no es él El gordito rompe canciones Y el gallo Esto no es chico normal ser Ay que pinche gallo Tiene el sabor Y sus fondos de botella Es el sabor de la cuba Para no ser Como dice El señor Pedro de Nara Esta noche el saludo perro Por parte de Saluda Máser Esta noche Adiós Juntos con sabor Una fuerza marchita Aunque se derrumba La música poslana Me la llevamos a la tumba Los niños cabres Siempre con las cinco potencias Para el mar y el chulo de la fórmula Gracias Gracias Y de aquí a allá Al pase No les podemos bañar Los niños se nos sigan Hoy con más gracias En el cielo reina Dios En la tierra Lucifer Los banditos niños pobres En la fórmula En la fórmula No les podemos bañar No les podemos bañar Los niños se nos sigan Los niños se nos sigan Los niños se nos sigan Entre pegas Tengo Para el entero Cuega Tengo La fórmula Buenas noches Ciudades Sí 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 El T Para T Reciban el saludo De sus amigos Agusín y Memo La organización Castanquero Buenas noches Están siendo felices Niños Están siendo felices Niños Están siendo felices Ok Ok No nos vamos a ventar Vamos a bailar Y eso es para ti Saludos para Tulpes, Naucalpa y Caracoles, 100% Cazanero y El Mata De trampa estoy, voy camino para mi gran amigo el peluquín, Colonia Caracoles Saludos para los titanes, Luz desde la colonia El Salvador, Puebla, Deporte de Héctor Saludos para Belén que se encuentra allá en el quinto sueño Ok niños vamos a bailar para que todo esto pueda proseguir la noche de hoy A ver todo mundo saltando, arriba, puño derecho arriba, saltando A ver quien salta más alto si las mujeres o los hombres, arriba El himno de todos los viajeros de México para el gabacho Chinchí el que se pelee, banda chilanga, arriba Yo he visto la vida que he llegado y aunque he ganado me he enseñado a perder Extraño tanto la nena que he dejado a la que yo me di, pronto tendré a mi mujer Pido al señor que me pide mi aventura para poder a mi barrio regresar Abrazar a mi madre con cariño y perdura y me pide que la migra no me vaya a soñar Estoy recorriendo todo un camino de experiencia Solo para él, Edith y César Y no opinan porque estaban mucho a vos pero son 6% de castangueros, gracias Ok, queremos escuchar el escándalo Gracias a toda la banda rock and rollera Y hoy nos está acompañando para el mayo 100% rockers y los odiosos de Azcapotzalco Y eso es para todas las muñequitas sintéticas Como dice, a ver, vamos a cantar banda Muñequitas sintéticas Muñequitas sintéticas Inhalando bocitas con resistol Paso a la vida Perdido en un paso de amor Para todas las bandas Juanista, Puyoro, arriba Concierto, bueno Saltando, arriba Me siento contento Sin pelearse banda Para que todo eso pueda joder y proseguí la noche de hoy Cuando las tocas son Yo soy un chavo de onda y me pasa el rojo jamón Hay sobres en los tiempos, ellos no lo pueden Sin pelearse Que soy un chavo de onda y me pasa el rojo jamón Me gusta oír a la guitarra cuando empieza a llorar Me gusta oír la batería redoblar Siento que el cuerpo se me gira y que las piernas me empiezan a temblar Como dice banda Yo soy un chavo de onda y me pasa el rojo jamón Y en esa noche tratamos de complacer a todos Así es que este evento para toda la juventud Aquí en la movida el pie Ok, vamos a quitarnos las playeras Todo el mundo con las playeras, arriba Buenas noches, eso es caso quiero para ti Saltando, arriba Bueno pues por ahí nos informan que ganó Fox, niños Miguel escucharon un grito pero bien fuerte ¡Arriba México! ¡Arriba México! Tapando sobre sueños, innecesarios y rotos Prisionero e iluso, de esta selva contigo Vamos a bailar Saludos para la banda de los Gachoncos Son 100% Condor Y Super Sique, por el placer de ser EGATPE México Atentamente Raúl y Agallo, esta noche Esos sí saben Les gusta la salsa Así se baila Amor, no sé qué pasa en mí La calidad cinco estrellas, cinco estrellas Amor, amor Si vieras qué ansiedad me trae la soledad Cuando tú no estás, cómo dices Amor, amor Qué desesperación, las últimas lágrimas del cine Ándele Yo te siento por ti Amor, mis lágrimas no puedo contener Amor, no importa que la gente pueda ver Ahí está para mi hermano, el sonido Casanova El gigante de Chicago Gracias por ese apoyo, mi Casanova Me adoran mi desesperación Amor Amor, no puedo olvidar Para todos aquellos que andamos son los delitos como pinches perritos Esas son mis últimas lágrimas Mis lágrimas Ahí está la banda de Catepec Mis lágrimas De Catepec De Catepec Venimos a Chicago Entramos, dice Al Degue Nunca le fallamos Que no nos quedamos Esa banda cachonda para Raúl y el gallo Amor, no importa que la gente pueda ver La calidad de 5 estrellas 5 estrellas Por mis lágrimas no puedo contener Amor En el sabor En el sabor, dice En el sabor, dice Mis lágrimas Mis lágrimas Lágrimas 5 estrellas 5 estrellas 5 estrellas Ahí está la banda de Catepec Y fantasma El vampiro El casanoa La parca El pan Del poni Como dice Son mis últimas lágrimas Por ti Mi amor Como sufro Cuanto lloro Otro ganchillo Para que siga bailando Esa noche Dice Para Alfredo Y su esposa Reina Para sus amigos Juan Juan Enrique Y toda la banda Esa noche Dice así Lágrimas Por ti Bienvenidos al mundo Básicamente de Cuanto su amor Con Pedro Supermercado México Amor Amor Lágrimas Como esto Con tu amor Con tu amor Con tu amor Y su esposa Que la gente pueda ver Pero piensa Chau Y el pecho Soy yo Lágrimas Brotar Como dice La calidad Cinco estrellas Cinco estrellas Como dice No puedo olvidar Ponerme a llorar Por ti Porque sufrir Lo que llorar Para todas las cuantas Dice Lágrimas De Indianápolis Lágrimas Que se pasan a recordar Lágrimas Hasta Indiana Chicago Es el pecho Es el pecho El chivo El chivo El perro El popa El huevo El loco Es el chavalote Ángel El chivo La banda de los barcos locos Esa noche Nada más Son mis lágrimas Son mis lágrimas Con ti Son mis lágrimas Con ti Son mis lágrimas No importa Que la gente Pueda ver Mi pecho Para Siri Son mis lágrimas Brotar Son mis lágrimas Con ti Yo no puedo San Miguel Dice Atizapando en Zaragoza Donde se baila y se goza Y no se fuso De esa cosa Que es cosa Desde Chicago Es el rato Cuanto sufro mi amor Para los químicos Poden estar De sonido Argoín El grupo Oscar Miguel El chava Carlos El Gallo Es el trajero Y el toby el gordo Rubillo por cierto Anticontro Dice Siempre es lo perdique Pedro Pérez Y Pedro Perea Hoy nos vamos a bailar De lo más nuevo Más sobresaliente El tema Como decirte Que te quiero Vámonos Aquí va Acáren su pareja Novenes Vamos a bailar Seleccionamos Para los grandes amigos Que hoy nos acompañan Marricano y la familia González A bailar En el cielo estrella En Chicago Mujeres estrella Esos patos locos Vino a bailar con ellas Ahí se el chido El peque Desde Indianápolis 100% candela Ritmo Como pretendes que tú y yo Digamos esto entregarme Como pretendes que te ator Pensar por ti este inmenso amor Que tú eres todo para mí Eres mi vida Eres mi sol Me duele no estar juntos Ahí está toda la banda Amigos de Loma Colorado El yogui y el charro Si con vos Si con vos Me voy a mirar El balde del franque El chilango Hasta la Ugalpa Estoy sufriendo más y más Daria mi vida por tener Como tan solo una vez Como te pides que ya no Te guste y que te deje en paz Y te he dado todo Lo que no te quiere vivir Luego a Dios que no me dejes Y si no podría vivir Y sabes amor Luego a Dios Como pretendes que tú y yo Como dice Que tú triste adiós Como me pides que ya no Es lo 10 Es Atalás Mi hijo apoya a Jorge Brauso Nada más En parte de Edgar Sánchez Mi vida eres mi sol Me duele no estar juntos Aquí Y me pides que diga adiós Como dice Y con vos Véste a mirar Y a todo loco Que pasa A mi diario Regresaré Y con los escandeles haré En parte del mayo Daría mi vida por tener Como tan solo una vez El Marvines Como te pides que ya no Y que te deje en paz Y que te deje en paz Sonido candela de corazón Es amado de los gachongos De CKTV Raúl y el gallo Luego a Dios Que no me dejes Y si no podría vivir Ahí están los gachongos A CKTV ¿Cómo pretenden que tú y yo? Digamos que estoy triste adiós Como te pides que ya no Pensar por ti este inmenso amor Ahí están los agafachangas Para mí Eres mi vida Eres mi sol Me duele no estar juntos Aquí Y me pides que diga adiós Y con volverte a mirar Como tan solo esconderte pasar Estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más Ahí están las familias Y mi vida por tener Amigos del mando Con una vez más Y el sonido Bambú Que ya no Te guste y que te deje en paz Y te damos Todo lo mejor Amigos del moreno Su herna vaca Esa noche No me dejes Y si no podría vivir Caminamos, caminamos Vemos unas luces Y nos paramos Y con sonido candela Nos quedamos Nos caguamos ¿Cómo pretendes que tú y yo Digamos que es un triste adiós Ahí están para bocinas Efrén A esa ciudad de esa Cuenta por ti Es tu inmenso amor Y tú eres todo para mí El número uno En la reparación De bocinas en México Que le duece a punto a ti Y que te despedigas Y que te despedigas Y que te despedigas El sonido candela Es de la movida Melvin Tan solo cómplice de pasar Estoy muriendo Amigos del salón Y sacarla Estoy sufriendo Más y más Daría mi vida por tener Como cantor una vez más ¿Cómo me pides que ya no Ahí están para el sonido Me pides que me pides que en paz Y te he dado Todo lo mejor De insistir Luego a Dios Que no me dejes Ahí están los sacan Machangas Podría vivir Ritmo Juan Martín Ya se va el tema No hay nada No hay nada Malvin No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Yo estoy Me pide que me pide que me pide que me pide que te despedigas de la música de una forma muy diferente durante cuatro décadas que nos hemos mantenido en el ambiente audio iluminación sonido fascinación audio audio iluminación vanguardia época gracias a ustedes un concepto como el que les hemos presentado que se ha ido renovando día a día ¿qué tal? ¿cómo se nos está pasando esta noche? grupos extranjeros los amigos de la ciudad de México bienvenidos todo ha logrado lo que muchos no la internacionalidad esto ha sido gracias a la gran fuerza que poco a poco nos ha dado su preferencia ok, queremos continuar con este ambiente esta noche máxima expresión y gracias a producciones de Lara que nos ha hecho el favor de invitar que estoy aquí a la comina salud para la gente del estado de Puebla que hoy nos acompañe esta noche bienvenidos queremos dar inicio a este programa esta noche por parte de Estudio de Paso y Nación ok, quiero dar bienvenida a toda la gente que nos acompaña los amigos del Distrito Federal esta noche gracias a la gente del estado de Puebla los amigos de Pachuca que están allá atrás gracias antes de iniciar vamos a entregar un poco de las tarjetas que nos quedaron en esta noche para la gente que nos gusta acompañar tenemos algo especial para ustedes con la música y la proyección fascinación de los mismos para ustedes en este tour que hemos preparado por parte de toda la combinación de la presentación de cada uno de los equipos de sonido en esta noche vamos a iniciar vamos a bailar sabroso con algo de lo que tenemos ya preparado en esta noche por parte de Sonido de Paso y Nación para ustedes en esta noche ok vamos señores caballeros iniciamos con la presencia auditiva de la calidad Sonido de Paso y Nación vamos a bailar sabroso dice todo el mundo agarrado a su pareja iniciamos Chicago 922 esta noche fascinación venga el favor la luz y sonido ahí está la luz y sonido esa noche el sonido del amor como dice esta noche no importa el estudio federal si lo tenemos que cruzar esta noche se usa con la fascinación y daba la banda ahí está para Juan y los amigos de Azcabotzalco hoy Ciudad Mesa Azcabotzalco y el sonido del amor como dice el sonido del amor ahí está el amor sonido fascinación eso me echa la calidad fascinación bienvenido Venga ese ritmo dice Venga ese ritmo esta noche Ahí estaba el chilago chido Venga el sabor Venga esa lucha sabrosa Sonido, fascinación Salud a la carne de María Romero Esa noche para la sigla de Sidi Venga ese ritmo Venga esa lucha de la calidad Venga esa lucha de la sabrosa Venga esa lucha de los similes Que van a cantañar esta noche Salud a la mano de los patitos feos Que acaban de llegar A la lluvia de fascinación de grasa La sabracita El G Chicago Unido Ese número para el chilago chido Sabrocita Y ahí va a montar Ese número para la mamita vera Ahí está el sabor ¿Cómo dice? A Fernando Casanova Ya no vais a chivar Esa noche para Michelle y Gaby Ahí en Ciudad de Sá Para Vicod y Gaby Dice Venga ese amor Venga ese amor Dice Salud para los amigos de Tauzalva Y esa noche Y esa noche Y dice ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venga ese ritmo sabroso! ¡Salud para los dositos al cero! ¡Ese es Rupitas!